¡Wooow! Está demasiado centrado en las mecánicas y demás Seguramente más de uno se ha fijado en eso Y algún que otro no solo no se ha fijado Sino que incluso ni siquiera sabía de esto El caso es que esta primera sala de aquí El primer encuentro de Jardín de la Salvación Toma lugar en la misma sala del final De la campaña original de Destiny 1 La campaña vainilla, el Jardín Negro Literalmente en Destiny 1 Al final, hace 8 años Venimos a esta sala Y nos enfrentamos a la Progenie Sol Por primera vez, la facción Vex Que estaba trabajando con el corazón del Jardín Negro Para terminar la luz del viajero Y ahí los detenemos Pues eso, básicamente la misma sala De nuevo, creo que es algo que destaque por aquel entonces Ahora veréis de hecho la comparación Podréis ver que esto estaba formado entero Podréis ver la misma montaña Ahí al final, tiene otro nombre este tipo de estructura No montaña, pero ahora no recuerdo el nombre El caso es que sí, bastante increíble Si nos damos la vuelta Esta también es la misma puerta por la que entramos en Destiny 1 Que tiene el efectito guay Que de hecho podrían haber mantenido aquí en Destiny 2 ¿Por qué no? Pero esto la verdad cambia muchísimo O sea, en Destiny 1 aquí habría una sala realmente grande Incluso más grande que esta sala En la que teníamos que activar tres objetos que había Para poder abrir esta otra puerta Así que esto ha cambiado mucho Definitivamente esto no tanto Aquí lo tenéis Este es el Jardín Negro original de Destiny 1 Donde terminamos con el corazón negro Que estaba justo aquí en el centro Como veis en esta versión El portal está completo Tenemos la misma estructura Que rodea esta sala Tenemos la misma sala La misma estructura Completamente Y aquí tenemos la comparación Para que os fijéis En esto que le llamaba montaña En el portal Y en que básicamente es el mismo área Ocho años después Teniendo en cuenta que el Jardín Negro Es un espacio algo desconocido Algo porque algo sabemos No, pero a día de hoy Sigue siendo bastante misterioso Pues quién sabe Si el tiempo pasa de otra forma ahí De hecho en Neptuno Técnicamente un año son Creo que eran ciento y pico años Puede ser O unos cuantos El caso es que por ejemplo Los surcanubes Que tienen diez años máximo de vida Pues igual es como que tienen Mil y pico Técnicamente Teniendo en cuenta que cada año Es ciento y pico Mira, sabes No me voy a liar con esos detalles Pero sí Es realmente curioso este detalle Seguramente muchos no os habíais fijado Seguramente alguno que otro sí Estoy seguro Pero sí Yo personalmente Me he dado cuenta hace poco Es decir, es como que Me he vuelto a dar cuenta Porque como os digo Es como que le presté atención Durante los primeros días Antes de que se le era la incursión Y luego me olvidé de ello En fin Decime vosotros Si os habíais dado cuenta De este detalle O de algún otro ¿Vale? Porque estoy seguro que habrá Alguna que otra referencia más No solo en el Jardín Negro Sino en Destiny De la que igual no hemos hablado En el canal Por ejemplo Antes de entrar A este área En el Jardín Negro Sabéis que se entra desde la luna Tenéis que activar el portal Matar a los vex Pues justo en ese área Del portal Podéis encontrar El collar de un perro Y dices What the fuck Y yo te digo Sí O sea Puedes encontrar El collar de un perro En una roca Vale No podía solo hablar de ello Tenía que enseñaroslo El caso Hice un vídeo de esto ¿Vale? Hice un vídeo de la historia De este pinche perro Se llama Luna Aquí está Sí No miento Ahí está Hice un vídeo Sobre la historia De este perro Tiene que ver con El dueño De Aullido De Luna El cañón de mano Y el nombre Aullido De Luna Pues hace referencia También a Luna La perra Sí Una historia interesante De una perra muy valiente Que se enfrentó A la colmena En fin Echadle un vistazo Al vídeo Y con eso Ya nos despedimos Dime si sabías Sobre este pequeño detalle Dime si te has fijado En algún otro Y dime también Si sabías Sobre el detalle Del collar del perro Probablemente pocos Sabían de eso Dicho eso Bendiciones Buen día Mejor semana De tu madre Que la quieres Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro se va a saber Ve a saber Adiós Adiós